Hola emprendedores, hoy vamos a hablar de algo muy pero muy importante un consejo que les voy a dar, un dato, información, igualmente podría ser interpretado de esa manera quizás algunos de ustedes ya lo saben, quizás otros no pero es una consideración, de hecho le puse un título bien tendencioso al video Paga menos impuestos con el régimen Pro-BIM en general porque sé que si digo paga menos impuestos es muy probable que muchos de ustedes vinieron a ver cómo podían pagar menos impuestos la primera cosa es decirle ojo con ese tipo de promesas yo sé que yo sé que lo puse en el video, me hago cargo pero siempre eso va a tener matices, nadie te va a poder decir así como éxito en un minuto y cosas, así, esto tiene un matiz lo que vamos a hablar del régimen Pro-BIM en general te podría hacer pagar menos impuesto pero siempre la planificación tributaria de la carga impositiva o sea, la cantidad de impuestos que vas a pagar debidas revisarla con tu servicio contable de cabecera sin embargo, e igualmente creo que es muy importante difundir esta información porque efectivamente desde el punto de vista del régimen Pro-BIM en general es muy interesante lo que va a ocurrir o lo que ya está ocurriendo en realidad por esta excepción de la rebaja de la tasa de impuesto en ese régimen en particular ya que la voy a comentar en un minuto pero, pero, lo primero que tengo que hacer en este video y es muy importante, yo sé que algunos de ustedes se quejan no muchos, pero algunos van a quejarse de que la introducción es larga y me da exactamente lo mismo porque las introducciones muchas veces las hago más largas para poder explicar las cosas como corresponden es el canal de videos de emprendimiento más visto en Chile ya, nos ven 120.000 personas al mes ya, con más de 43.000 suscriptores así que créeme que la diminuta opinión de alguien que crea que mis introducciones son muy largas versus y que lo agradecemos un montón los miles de me gusta, comentarios positivos y de agradecimiento de toda nuestra comunidad créanme que esos son los que a nosotros nos importan explico entonces que primero es un régimen de tasa o sea, un régimen tributario las empresas en Chile, y tengo otros videos sobre esto, pero eso lo explica rápido las empresas en Chile pagan un impuesto que se llama impuesto a las utilidades o impuesto a la renta ¿ya? y ese impuesto lo van a pagar de acuerdo a una determinada manera que la misma empresa va a poder elegir de acuerdo a sus características es decir, de acuerdo a tu tipo de empresa vas a poder elegir entre algunas alternativas de regímenes tributarios ¿el régimen tributario qué es? son las condiciones en las que tú vas a pagar impuestos así vas a tener el régimen propime general y existen también las rentas presuntas si es que efectivamente cumplieras y varios otros de hecho voy a hacer otro video donde voy a hablar de los otros regímenes y también va a haber un video donde voy a hablar específicamente de las rentas presuntas que me parece bien interesante son regímenes muy muy atractivos para tributar pero que hay que cumplir ciertas condiciones que están establecidas en este caso por el servicio de impuesto interno ahora el régimen propime general ¿qué es? en general es un régimen donde tú pagas impuesto a las utilidades entendamos las utilidades como la diferencia entre lo que vendiste y lo que pudiste acreditar en gastos ante el servicio de impuestos internos en un periodo de un año de el primero de enero al 31 de diciembre y que se refleja después cuando tú declaras haces la declaración de renta por eso es la declaración de renta tan importante y la declaración de renta ¿cuándo se hace? en abril por ejemplo todo lo que vamos a tributar de este año 2021 se va a declarar en abril de 2022 y si tuviste utilidades vas a tener que pagar impuestos si tú las llevaras a pagarlas por el régimen propime general el tratamiento es que supongamos que tú vendiste 20 millones de pesos y acreditaste 10 millones de pesos en gastos en un año normal sin lo que ocurre y por eso estoy hablando específicamente de aprovechar las ventajas del propime general ahora y el otro año no va a ser después no va a ser permanente en el escenario normal en el régimen propime general tú vas a pagar por esos 10 millones de pesos que tuviste de utilidad el 25% es decir en abril hasta el 30 de abril cuando declaras tu renta que normalmente es el plazo máximo para declarar tú vas a declarar y te estarías pagando 2 millones y medio después eso tiene una compensación en las rentas personales pero eso ya es bastante más largo de explicar y va a depender también de qué otros ingresos tenían las personas que son socias de esa empresa pero estarías pagando el impuesto en la empresa a eso se refiere el régimen propime general pago mis impuestos inmediatamente ¿ya? 25% pero pero a raíz de lo ocurrido durante la pandemia y el estallido social durante los años 2021 perdón 2020 perdón 2021 2021 y 2022 ¿ya? eso llámese la renta del 2020 se paga el 2021 o sea ya ocurrió ¿ya? la renta 2022 es año tributario 2021 esa es la del próximo año y la renta 2023 va a ser la del año 2022 o sea el próximo año es el último año que hay este beneficio al que te puedes acoger para la renta de 2023 que es del año anterior la rebaja la rebaja de la tasa impositiva del régimen propime general es del 25 al 10% por tanto es un régimen que va a ser extremadamente atractivo o está siendo extremadamente atractivo de utilizar esto fue atractivo utilizarlo este año yo lo utilicé el año 2021 que fue renta de 2020 o sea 2020 yo elegí tributar por ese régimen después va a ser atractivo igualmente utilizarlo durante el año 2021 renta 2022 y muy probablemente también te podría convenir el año 2022 renta 2023 pagar solamente un 10% de impuesto a las utilidades te comento esto ¿por qué? porque eres tú quien debe definir cómo pagas un impuesto no lo tiene que definir tu contador quizás tu contador te va a hacer tributar por este régimen pero que te lo explique ¿ya? es responsabilidad de tu servicio de contable de cabecera de explicarte estas cosas y quizás ni siquiera te ha explicado y quizás tu contador es descuidado y ni siquiera ha visto y quizás te tiene en otro régimen o pidele que te explique cómo te va a construir la renta cómo va a desarrollarse ese proceso de cara al año 2022 porque ya nos quedan muy poquitos de 2021 y ya la renta 2022 la vamos a tener bastante rápido en abril recuerden que eso ya hay que empezar a prepararlo a partir de enero entonces régimen propime general una tremenda pero tremenda alternativa para pagar menos impuesto estos tres años que va a correr después va a volver a ser 25% y ahí quizás podríamos evaluarlo de mejor medida con otras opciones que igualmente vamos a estar presentando otros videos acerca del régimen distributario recuerden que tenemos uno completo de declaración renta probablemente vamos a hacer otro este año pero ya tenemos uno arriba en el canal no han cambiado mucho las condiciones véanlo un video de 90 minutos en menos largo pero creo que es bastante contundente he tenido muy buenos comentarios igualmente del proceso de renta donde explicamos todo qué es cómo funcionan las declaraciones juradas régimen distributario hacemos algunos ejercicios de cálculos de impuestos o sea hay mucha información ahí disponible gratuita y si tienes empresa como te digo podrías considerar esta alternativa como siempre si te gustó este video por favor dale manito arriba y compártelo con más emprendedores si no estás suscrito suscríbete al canal tenemos más de 400 videos que te podrían ayudar en el camino del emprendimiento recuerda también seguirnos en Instagram y en TikTok donde regularmente subimos videos cortos de un minuto a veces hacemos lives también generamos dinámicas más interactivas recuerda también visitarnos en www.alfaconsulting.cl donde tenemos una pestaña que se llama beneficios para emprendedores donde hay una serie de descuentos regalos siempre estamos subiendo ahí como las las cosas que son como interesantes para emprendedores las subimos ahí únete también a nuestro grupo de emprendedores en Telegram el link está en la descripción del video es un grupo absolutamente gratuito para compartir entre emprendedores y conversar acerca de problemáticas que quizás nos aquejan a todos y ayudarnos también entre todos y nos vemos en un próximo video y nos vemos ¡Gracias!